En este video te brindaré los mejores consejos para que maximices la creación de músculo. Empecemos con lo básico. Aniquilar un grupo muscular a la vez es inefectivo, a menos que consumas esteroides. De lo contrario, lo mejor es enfoquearte en los ejercicios compuestos, sobre todo los ejercicios clave. Press inclinado, press militar, dominadas, fondos. Y que progreses en las cargas. Si aumentas 25 kilos más a estos ejercicios, sacando unas 5 o 6 repeticiones, tu músculo va a crecer. Esto va a activar grandes cantidades de fibras musculares de contracción rápida. Que le dice al cuerpo que regule tu suministro natural de hormonas anabólicas para el crecimiento muscular. Si quieres crear músculo, no solo debes comer demasiado. No puedes ignorar todo lo que comes. Eso solo funciona para la élite genética. Que de hecho, la mayoría usa esteroides y les pueden para entrenar todo el día. Pero tu tiempo, tu estilo de vida, tu biología es diferente. Necesitas una diferente estrategia. Debes mejorar tu sensibilidad a la insulina, tu digestión, tu entrega de nutrientes, tu distribución natural de producción de hormonas anabólicas y tu total ratio de síntesis de proteína. Seguir un superávit calórico, unas 200, 300 calorías más de las que quema tu cuerpo y unos macronutrientes balanceados. Dale prioridad a los granos enteros y legumbres, pero no olvides verduras, frutas, nueces y semillas. Cada rango de repeticiones tiene sus beneficios en fuerza y ganancia muscular, pero también al beneficio de neurotransmisores. Son tus químicos cerebrales y su ratio determinan tu amor. Levantar con repeticiones bajas, donde incrementas más fuerza semana con semana, estimula tu dopamina. Tu químico cerebral de la motivación. Cuando realizas más repeticiones, donde tienes esa sensación de bombeo en el músculo, estimulas más la serotonina y endorfinas, que trabajan sinérgicamente para darte ese sentimiento alto y optimista después de levantar pesas. Levantar pesas y desarrollar una relación con tu cuerpo es una de las cosas más espirituales que puedes hacer. Y esto libera altos niveles de oxitocina, el químico del amor y la conexión, que te una al proceso de desarrollar un físico muscular estético y fuerte. Hay que usar los rangos de repeticiones de manera inteligente. En cuanto a ganancia muscular, hablo de ello y comparto los estudios en mis series de videos Creación de Músculo. La droga más potente para crear músculo es dormir. Esto regula tus hormonas, el hambre, la sensibilidad a la insulina, entrega de nutrientes, fuerza y recuperación. También la testosterona y hormonas de crecimiento. Dormir es lo que te da resultados, tomando en cuenta que tienes una rutina adecuada y consumes los nutrientes necesarios. Muchos piensan que al realizar un déficit calórico, debe reducir la intensidad y aumentar el volumen, pero es lo contrario. El déficit es un estado catabólico. Tu cuerpo se come a sí mismo, sus reservas de energía. Lo último que quiere es estar horas y horas en el gimnasio. Levantar pesas es una actividad donde activas el sistema nervioso simpático, que activa tu respuesta de supervivencia. Esto incrementa tus niveles de hormonas catabólicas como cortisol y adrenalina. Una de las razones por las que estas hormonas catabólicas incrementan es para acceder a tus depósitos de glucógeno y usar esos carbohidratos para aumentar tus niveles de glucosa en la sangre. Es por eso que es mala idea dejar los carbohidratos al definir, porque va a disminuir tu energía en los entrenamientos. Tu enfoque al definir debe ser mantener tu fuerza en estos ejercicios. Entre menos estés en el gimnasio, vas a estar más en un estado parasimpático, que es el creador de músculo, y lo vas a preservar sin problemas. Así que descansa, come bien, sé competitivo para elevar tu testosterona y estarás en perfectas condiciones para crear músculo y conservarlo. Muy bien, en mis siguientes historias te voy a compartir los diferentes estándares de fuerza. Cada vez que subas de nivel en estos ejercicios, tu físico irá mejorando. El primer nivel es el de aficionado. Si llegas a este nivel es que tienes potencial. El segundo nivel es el de paje. Los pajes en la antigua Grecia estaban al servicio de los guerreros, eran los iniciados. Estaban aprendiendo para algún día convertirse en verdaderos guerreros. El tercer nivel es el de peleador. Un nivel decente de fuerza. El cuarto es el nivel de guerrero. Cuando llegues a este nivel, tu físico va a mejorar notablemente. Este nivel de fuerza está por encima del promedio. De hecho, es el nivel en que me encuentro. Aún no estoy en mi máximo potencial. Para recuperar el físico que tenía antes, aún tengo que seguir ascendiendo. Al nivel de leyenda o héroe, como lo llamo. Después continúa en el de superhéroe o semidios. Así que enfócate en progresar en estos ejercicios y tu físico va a mejorar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, espero que este video te sea de valor. Cualquier duda en los comentarios. Si te gustó el vídeo, presiona like, suscríbete si eres nuevo y nos vemos en el siguiente.